La Comisión de Salud de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social inició una gira de trabajo en la provincia de Bocas del Toro para conocer la gestión administrativa de cada unidad ejecutora correspondiente al periodo 2019-2022. Reiniciando las giras de la comisión en las diferentes áreas del país, estamos empezando hoy con la comunidad de las tablas aquí en Bocas del Toro para ver entonces, buscar la información que requerimos y poder observar las situaciones en donde la Junta Directiva tiene una función según la ley 51 de hacer fiscalización. La primera sesión de trabajo se hizo en la Unidad Local de Atención Primaria en Salud Juan Aguilar de las Tablas en el distrito de Changuinola donde se conoció los detalles de la gestión realizada. La presentación de esta primera gestión la vimos muy bien, sin embargo hay algunas situaciones que administrativamente se tienen que resolver y se le han dado las indicaciones al director médico, al director institucional, de manera que puedan mejorar en el caminar muchas cosas administrativas para poder solventar lo que es la atención en muchas áreas. Caja de Seguro Social